Ahora nos presentará la doctora Zara Peralta, el trabajo hecho en el área de fecundación in vitro. Empiezo explicándoos un poquito cómo nació este proyecto cuando el INN picó a la puerta de nuestro instituto, de nuestra unidad. La verdad es que lo tuvimos muy claro. Estábamos en un momento en el cual lo habíamos incrementado, teníamos una previsión de incremento de actividad. Habíamos estado haciendo tradicionalmente 350 ciclos de fecundación in vitro al año y esta actividad nos iba a subir a 500. Esto implicaba que para tener un trabajo tranquilo teníamos que distribuir de una forma homogénea esa actividad. No podía ser que hubiera meses que hiciéramos muchos ciclos, otros meses pocos, porque siempre acabábamos el año como ahogados, porque no llegábamos a cumplir el número. Con lo cual, lo que queríamos con este momento de actividad era poder distribuir los ciclos de una manera homogénea a lo largo de 10 meses, quitábamos el mes de agosto y el mes de navidad, de forma que pudiéramos realizar más o menos de una forma estable 50 ciclos al año para conseguir el número de 500 al finalizar el año. Esto realmente era más difícil de lo que en principio podría suponer cuando nosotros partimos de una lista de espera. Es decir, tenemos a un montón de mujeres que están esperando en candeletas que las llamemos para hacer un ciclo de fecundación in vitro. La realidad es que todas las pacientes no vienen de una lista de espera, porque las parejas tienen derecho a dos intentos. La tasa de éxito no es la que nos encantaría. Tenemos una tasa de éxito de un 40-45%. Esto implica que hay un porcentaje de parejas que tras un primer intento fallido hacen seguidamente el segundo. Con lo cual, tenemos pacientes fáciles, ciclos fáciles de conseguir que vienen de esos segundos intentos. Esto calculamos que aproximadamente eran unos 20 ciclos al mes, pero teníamos que rescatar a 30 pacientes al mes de esa lista de espera. Y esto en principio parece fácil porque son mujeres que están estudiadas, que tienen un ciclo de in vitro ya indicado, con lo cual en principio con una visita podríamos ponerlas en marcha y garantizar ese flujo constante de 50. Pero la realidad era una bien diferente. Fijaros cómo es, bueno, lo que está rodeado aquí en rojo, la mayoría de las pacientes, más del 55% de las pacientes, necesitaban más de tres visitas médicas para poner en marcha el ciclo de fecundación in vitro. Tres visitas que no eran seguidas. O sea, nosotros hacíamos la visita, faltaba el informe del cardiólogo, faltaba la citología del ambulatorio, faltaban pruebas. Y esto hacía que realmente para garantizar esos 30 ciclos nuevos tuviéramos que programar muchísimas más visitas, muchas más de 30, porque si no nos damos cuenta que habíamos hecho a lo mejor 60 visitas, pero que no llegábamos a cumplir el 30 de puesta en marcha. Y este era el foco que tuvimos clarísimo cuando nos dijeron si podíamos hacer un link. Sabíamos que el foco tenía que ser este. Pero la verdad, un poquito como decía el doctor Campistol, esto es un trabajo de equipo. Esta era la opinión un poco de los médicos, pero el proceso empezó haciendo un mapa, un mapa que es dibujar la situación. Dibujamos el proceso desde que la paciente entraba por la puerta al hospital clínico hasta que el ciclo se facturaba en el laboratorio, hasta que hacíamos el ciclo de fecundación in vitro. Y fijaros que en el mapa, aparte del paciente y de todo lo que va haciendo, el paciente en ese proceso están todos los agentes implicados. El paciente, las administrativas, los médicos, las auxiliares y las enfermeras. Y esto fue un trabajo de muchas horas en la cual dibujamos todo el proceso. Y fijaros que cada estamento, cada estamento son las filas, no me sale el puntero, bueno, son las filas, no las columnas. Íbamos poniendo cada estamento los problemas que nos íbamos encontrando a lo largo del proceso. O sea, lo naranja es malo, problema. Y si os fijáis, he dividido todo el proceso de in vitro en columnas. La primera columna es desde que la paciente entra al hospital clínico hasta que se indica una fecundación in vitro y se pone en lista de espera. Las dos de en medio ocurren sin la paciente en el hospital, mientras la paciente está esperando. Y es a partir de la tercera línea, el proceso final, cuando ya realmente el ciclo de in vitro se pone en marcha. Los médicos lo habíamos tenido claro, el problema estaba en el rescate. Necesitábamos agilizar, necesitábamos que el ciclo de in vitro se pusiera en marcha solo con una visita o como mucho con dos, para poder garantizar ese flujo constante. Sin embargo, al hacer el mapa, nos dimos cuenta que enfermedades administrativas habían puesto un montón de postis rosas en un proceso que lo llamaban limpieza de lista de espera. Todos los médicos era algo que conocíamos, pero realmente hasta que no te sientas y cada estamento va explicando la problemática, no nos dimos cuenta de la dimensión del problema. Esto era algo que habíamos heredado en la gestión de esa lista de espera, bueno, pensad que hace muchos años que hacemos ciclos de in vitro en seguridad social, y partíamos de listas de espera que antiguamente eran tremendamente largas. Teníamos listas de espera de tres años y medio, cuatro años, y había unos límites establecidos por el BOE, de entrada, de poder hacer un ciclo de in vitro, que básicamente son dos, uno es la edad, a partir de 40 años no hay in vitro, y otro es que la pareja no tenga un hijo previo sano. ¿Qué ocurre cuando tienes una lista de espera de tres, cuatro años? Que en tres, cuatro años, las mujeres que has apuntado en listas de espera con 37 cumplen 40 y no se lo puedes hacer. Hay parejas que en ese tiempo se quedan embarazadas, de forma natural, con ciclos de in vitro. Es decir, esa lista realmente cuando es muy larga es realmente falsa, no refleja realmente las pacientes que al final les vas a acabar haciendo un ciclo de in vitro. Y eso conllevó a que antiguamente había una persona que se dedicaba únicamente a limpiar esta lista de espera. Una persona que cogía lista de espera, mira, venga, voy a ver cuántas han cumplido ya 40, las quito. Vamos a ver cuántas mujeres han tenido un hijo, las quito. Uy, estas 30 están embarazadas, les toca parir en junio. Pues en junio me lo miro. Es verdad que partíamos de un histórico. A día de hoy, gracias al aumento de recursos, tenemos una lista de espera que se ha cortado muchísimo. Pero este trabajo se seguía haciendo. Era un trabajo que hacían, no es que hacen. De hecho, nuestras enfermeras que están aquí, nuestras IPAs, y realmente esto no era eficiente. Estábamos perdiendo el tiempo. O sea, nuestras enfermeras estaban empleando un tiempo de oro en pacientes que estaban en una lista de esperas, que ni estaban en el hospital. No les estábamos haciendo nada. No tenía ningún sentido emplear todas esas horas de enfermería en el proceso. Con lo cual, pues nos planteamos qué es lo que podíamos hacer. El objetivo está claro, queríamos rescatar rápido a las pacientes, pero queríamos que nuestras enfermeras dejaran de emplear el tiempo en esa limpieza. Y esto culminó en la elaboración de una nueva forma de trabajar, un nuevo PNT de gestión de listas de espera. Había una parte que era fácil, era la parte en la cual nosotros elaboramos un checklist a las enfermeras diciéndoles lo que queríamos que estuviera para la visita médica. Antes de programar la visita, cuando se haya hecho la citología, cuando tenga el informe del cardiólogo y cuando tenga todas estas pruebas actualizadas. De manera que cuando la paciente llegara a esa visita, prácticamente estuviera todo hecho y pudiéramos poner en marcha el ciclo. Esto era fácil. Pero luego había todo el problema de la gestión de listas, que era una lista que dependía del card salud, y que realmente era el card salud del que nos tenía que decir cómo gestionábamos. Si podíamos quitar a las mujeres, si no, si estaban embarazadas, que hacíamos con ellas, las quitábamos, no las quitábamos, las dejábamos. Por suerte era un momento en el cual, como he dicho, el card salud nos iba a dar más ciclos, se estaba reorganizando la actividad en reproducción asistida, con lo cual había reuniones periódicas con ellos y esto nos sirvió para resolver todas estas dudas que, como digo, culminaron en un protocolo que tras meses de estudio se puso en marcha. Y fijaros, estos son las pacientes que nuestras enfermeras ponían en baja temporal. Eran esas pacientes que iban revisando si habían parido, si habían cumplido la edad o no. Y prácticamente las hemos eliminado. Nuestras enfermeras ya no pierden el tiempo en ver si las mujeres siguen cumpliendo criterios o no lo siguen cumpliendo. Y otro punto importante, y aquí voy a pasar rápido, con esta gráfica que es algo calentito, lo tuvimos ayer, es el otro indicador que teníamos, que era el número de visitas que la paciente hace antes de poner en marcha el ciclo de in vitro. Esto antes lo hacíamos de forma manual, nuestras enfermeras pobres tenían un Excel, iban registrando las visitas, pero a día de hoy, gracias al trabajo de Ana y los compañeros de reporting, hemos conseguido que este indicador nos lo mida directamente desde el SAP. Estos son visitas, están registradas en SAP, son citaciones, con lo cual, con un par de fórmulas, son capaces de hacernos estas gráficas tan maravillosas en las cuales se ilustra, fijaros, esto es un histórico de los últimos cuatro años, la de arriba, 20, 21, 22, 23, y la línea verde marca las pacientes que tienen solo una visita antes de empezar el ciclo de in vitro. Fijaros, último año hemos conseguido que todos los meses más del 70% de las pacientes con solo una visita podíamos poner en marcha el ciclo. Y lo de abajo ilustra algo aún más importante, que es que las que habían hecho más de una visita, la mayoría, que es la línea azul, habían hecho solo dos visitas. Fijaros como en años previos, lo rojo, verde, naranja, son dos, tres, cuatro, cinco, nueve visitas. Es decir, no solamente hemos agilizado el proceso de puesta en marcha, sino que además hemos reducido muchísimo el número de visitas médicas, que era un tiempo absolutamente de no valor. El cálculo que hicimos es que el primer trimestre de 2023, comparado con el último del 2022, habíamos ganado 10 horas de agenda médica. 10 horas es un día y medio de jornada laboral, que obviamente da para hacer muchas cosas y para mejorar la asistencia y la atención a nuestros pacientes. Ya voy rápido. Me he pasado ya, ¿no? Otro punto que también nos perjudicaba mucho, y esto lo explico rápido. Era, nosotros tenemos una peculiaridad y es que las pacientes, cuando salen de la puerta de la visita, no se programan directamente las cosas que vienen después, porque muchas veces programamos un procedimiento que puede tener éxito o no tener éxito, con lo cual a nuestras administrativas les llegan listados de pacientes para programar visita. ¿Qué ocurre cuando una administrativa no tiene una solicitud de esa fecha? Que no puede programar esa visita. Y esto nos pasaba mucho, en muchos puntos, ¿vale? A veces venían de la lista de espera, esto lo arreglamos con que las enfermeras ahora con el rescate nos hacen esas solicitudes, pero muchas eran al final del tratamiento. Nosotros programábamos una punción, una inseminación, una transferencia, pero el médico luego se olvidaba de salir otra vez al petitorio para pedir la visita posterior. con lo cual logramos crear una nueva prestación que constaba como prueba y no como visita, de forma que la podíamos incluir en los packs de tratamientos, de forma que ahí no había tutía. Siempre que se programa una transferencia hay una solicitud de visita posterior. Y esto, pues obviamente nos permitió reducir estas previas pruebas. Este es el número medio, estábamos alrededor de 100 el año pasado. Es verdad que no las hemos eliminado del todo, fijaros que estamos en 40 y 50, pero sí que le hemos eliminado completamente las que se deben a esta falta de visita cuando el tratamiento finaliza. Estas las hemos reducido a cero. Por último, aprendizaje. Realmente la metodología, como decía el doctor Campistola, importantísimo. Todos los que están implicados en el proceso participan y esto hace que veas problemas que de entrada pensabas que no existían. Hasta que no sientas a todo el mundo y todo el mundo empieza a expresar los problemas que se plantean, no ves la magnitud del problema. Importante también, hay muchos post-its rosas. Cuando acabas el mapa de valor dices no puedo con todo. Hay que priorizar, hay que ver qué se puede hacer y qué no. qué es importante, qué cosas realmente requieren nuestra atención y qué cosas realmente están a nuestro alcance y realmente podemos modificar. No hay que tener miedo de cambiar la forma de trabajar. Hay que crear nuevos estándares, hay que crear nuevos PNTs y es importantísimo hacer un seguimiento de los indicadores. Si tú planteas una solución pero luego no evalúas si esa solución realmente ha sido eficaz o no, si no es eficaz, intentas ver por qué se te ha escapado y sigue sin ser eficaz, pues realmente el circuito no acaba de funcionar bien. Y ya termino, ahora sí, como hemos dicho todos, LIN es equipo. Esto no habría tenido lugar sin la ayuda de todos. Compañeros están por aquí, enfermeras, TKs, auxiliares, administrativas y obviamente para nosotros el LIN son nuestras dos sanas. Sin vosotras, obviamente esto no habría tenido lugar y también agradecer a la dirección del hospital porque realmente poner estas estrategias en manos de las unidades es algo que beneficia a los profesionales y por supuesto beneficia al final al trator y al paciente. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.